Hola a todos preciosas y preciosos Que tal estan? Espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo un video de sonidos relajantes, interesantes Como por ejemplo este Asi que ponganse audifonos para que puedan disfrutar de la calidad del sonido Por cierto Muchisimas gracias por todos esos comentarios tan cariñosos Que me enviaron acerca del nuevo micrófono Porque eso quiere decir todo para mi Ustedes son mis ángeles de verdad Y estoy tan agradecida porque No habría podido hacer nada sin ustedes Asi que muchisimas gracias Por todo Ustedes me animan cada dia Y quiero que sepan que Son personas increibles Generosas, dulces Y que Puedan lograr todo De verdad Voy a hacer tambien sonidos con esta pulsera que me llego Por cierto me llegaron varias cositas Prendas Prendas góticas Y ropa En plan medio formal Y creo que las voy a enseñar En los proximos videos Miren Miren que bonita esta pulsera Y bueno Tan barata Me la enviaron desde China tambien Pero como que Estoy esperando un poquito Porque Quiero hacer un video un poco especial Y tambien algunos Vestidos Eran un poco cortos Entonces me da pena enseñarlos Y los voy a enseñar nada mas asi Ok Pues hoy Les voy a presentar a mi hermano Como habia anticipado en twitter Y en facebook Pero lo voy a hacer de forma Un poco distinta Porque Mi hermano vive en Suiza Se llama Andrea Y es chistoso porque Andrea es nombre de mujer En latinoamerica Pero aqui en Italia Si se le pone Andrea a los hombres tambien Y bueno El Estudio ingenieria Y luego Cuando se mudo a Suiza Empezo a trabajar con cosas que tienen que ver con El celebro Asi que Trabaja en el campo medico Y bueno Lo que pasa es que El objeto que les voy a enseñar Es una reproduccion de mi hermano Pero Es bastante linda Es como Una copia de mi hermano Pero en version Tim Burton No se si a ustedes les encanta Como a mi Pero a mi me encanta Tim Burton Y tiene toda una historia Ahora se la voy a enseñar Pero Estoy muy contenta Porque Asi Es una manera linda De presentar a alguien No a través de fotos O simplemente a través de la pantalla Asi que Vean Con mucho cuidadito Lo voy a quitar Del lado del platico Es un cake design Seria la guarnicion de una tarta de cumpleaños Y mi hermano Bueno Este es mi hermano Vean Vean No se si ya pueden ver la carita Es que se le rompio una parte De arriba aquí Pero no por mi culpa Se le rompio Porque cayo Pero era Un baston De De papa Como el papa Francisco Y bueno Se le parece bastante a mi hermano Esta Esculturita De Azucar Y aquí Lleva 30 Porque Cumplio 30 años Y yo no estaba aquí El día de su cumpleaños Porque No podía venir Pero El Se gastó Mucho Mucho dinero Porque quería una tarta De cake design Que aquí en Europa Es como súper La gente A la gente le Le encanta el cake design Y bueno Aquí Tiene Una bufanda Con los colores De nuestra ciudad Que es Roma Y Es el color rojo Y el color Amarillo Y luego Aquí tiene Una Bueno Es el símbolo de Suiza La bandera de Suiza Y aquí al lado También habían Unos mapas De otros sitios Donde mi hermano vivió Por ejemplo Noruega Y habían como Banderas Pero ahora No hay Y bueno Aquí lleva Una capucha De De papa Porque Como estamos En Roma Y Roma está cerca Del vaticán Quiso que Se le pusiera El bastoncito De papa Con la capucha Con la capucha Y eso Y Por cierto La carita Se le parece A la cara De mi hermano Pero la cara De mi hermano No es tan desesperada Pero no sé Es bien linda Entonces Le pedí a él Si podía usar Esta tarta Para un video Y él me dijo Que sí Y creo que Les voy a poner Una foto De mi hermano Para que Vean Como se le parece Al muñeco Pero no sé Creo que Nada más Les voy a enseñar Los ojos Es que note Que mi hermano Y yo Nos parecemos Bastante Sobre todo Los ojos Y bueno Les voy a poner Alguna que otra foto Para que lo vean Así que Hola Soy el hermano Dermatiquite A ver si se anima A aparecer En uno de mis videos Y bueno Ahora Lo pongo aquí Ya lo vieron Es súper bonito ¿Verdad? No sé Me encanta Me encanta Y La parte de atrás Esta vestido Como mi hermano Se viste Por lo general Con una camisa Y un par de pantalones A él siempre le gusta Vestirse Vestirse Medio elegante Pero bueno Ok Háganme saber Si les ha gustado El cake design De mi hermano Porque él se va a poner Muy contento De verdad Así que Dejen un comentario Diciéndome Si les ha gustado Yo creo que Es bien chulo De verdad A ver Ahora lo voy a cerrar Para que no se estropee Son tartas Muy delicadas Son tartas La verdad Porque Se estropean de nada Por cierto Díganme si les gusta Este ángulo Esta esquina En donde estoy grabando Porque como que Me gusta Porque No se le ve Totalmente Al micrófono Y se me ve bastante bien La luz Esta bien Creo Pues nada Entonces esa era La representacion De mi hermano Por cierto Yo vi Varios Varios películas De Tim Burton Pero Mi favorita Creo que Hasta ahora Fue Big Eyes Que es como Ojos grandes No se como se llamaba En España Yo lo vi En un cine De Barcelona Se llamaba Big Eyes Nada mas Pero Esa película Me gusto bastante Así que Si no la han visto Se la recomiendo Es una historia Verdadera Bastante Bastante linda Y bueno Este huevito Como pueden ver Lo enseñe en otros videos Pero tiene como Bolitas A ver si Lo pone en focus La camara Pero Ay Me tengo que alejar Yo veo Ok Ya lo pueden ver Creo Es una Bueno Una pelota Con varias bolitas Y De polistireno Y hace un sonido Que a mi me encanta Junto con este sonido Ay me encanta Me encanta Me encanta de verdad Este sonido también me encanta No se porque Alguien me dijo Que no tenia que apretar Las orejas del micrófono Porque si no se Se estrupeaba Entonces Lo estoy haciendo Con mucho cuidado A mi me encanta Cuando Siento que me Me tocan Las orejas A través de De un video ASMR Es como muy muy Cosquillos No se No se Y un poco de brashy Vamos Ayer publiqué Un video de bloopers Que es como escenas Que es como escenas Chistosas Porque aquí En donde estoy grabando Siempre Ladra mucho un perro Y entonces estaba yo Medio Medio loquita Maullando Al perro Pero luego Quité ese video Porque No se Me daba un poco pena Quiero Subir cosas mas Estandarte Que rico este sonido Me gustó mucho El brushing Siempre me ha gustado mucho Espero que puedan dormirse con este video Yo siempre me duermo con videos ASMR Es como una costumbre ahora Nunca me duermo sin ver videos Y Ah No se si Alguien De ustedes Mira A una Blogger mexicana Que se llama Rutizan Ella se Caso con un japonés Y vive en Japón Y sus videos Me Me fascinan Porque ella es tan simple Tan linda Tiene dos niños Y siempre hace vlogs También miro Muchisimo A los videos De Rubius Que es Creo El youtuber Mas celebre de España Yo no lo sabia La verdad es que me impresiono Porque No se Creo que Es una persona muy especial Mas allá Del personaje Que creo en youtube Y como Como me parece ver Una persona muy profunda Detras de la pantalla Siempre me pongo a ver sus videos Y casi Funcionan mejor Que la ASMR Para mi No soy apasionada de videojuegos Pero No se Tiene algo muy particular Ese chico Es muy humilde Y Creo que Tiene que ser una persona muy especial Pero claro Como Cuando estamos en youtube Nos convertimos en personajes No convertimos en personajes Y la gente ya no nos ve como humanos Si no como Personajes Y creen Que somos perfectos No se Es bien raro este mundo Pero Yo me siento muy Afortunada Porque Ustedes Son Todas personas Profundas Y veo que En los temas Canales Que no tienen que ver Con la relajacion Hay muchas personas Que no son tan lindas Como ustedes Ustedes son Unos hágiles De verdad Yo no se Creo que Ustedes Pueden lograr Cualquier cosa Cualquier cosa Que ustedes Quieran Lo van a lograr Todos sus sueños Ustedes van a cumplir Con todos sus sueños Yo lo se Estoy tan agradecida El hecho es que Ustedes me dan Las gracias Para subir videos Pero No se dan cuenta Que yo Tengo que darle Darles las gracias A ustedes Porque Me ayudan tanto Que no tienen ni idea Me animan Cada momento De cada dia Y quiero que Ustedes sepan Que son Especiales De verdad Y que El mundo Es un lugar mejor Porque ustedes Estan en el Los quiero mucho 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 Y fijense En este sonido Que precioso Y pues A mi Encuentro que Esta pulserita Tiene algo Visualmente Muy atractivo Tiene un espejito A ver A ver A mi cámara Un zapatito Un anillo A ver si lo enfocan Mi cámara Si Un anillo Una llave Un reloj Una Para Un sapo Y algo Una pluma Un diario Una silla No se No se si lo pueden ver Si o si Ya voy a poner un video Con todas estas cositas Que me llegaron Por internet De hecho De hecho La foto con El pelo rosado La saque Con unas de esas cosas Que me llegaron De hecho Ay que bien Este sonido Ah por cierto Hace mucho tiempo Tenia que hacer Un video Sobre Como grabo mis videos ASMR Porque un chico En Facebook Me lo habia pedido Y luego Hay mas personas Que Acaban de abrirse Una cuenta Y quieren saber Bueno Yo De momento Estoy grabando Con una webcam HD Que esta conectado A mi computadora A mi ordenador Y luego Grabo Con el El nuevo micrófono Que esta conectado Con otro micrófono Binaural Pueden usar Basicamente El Zoom H1 El Zoom H2 H4 Perdón Y tambien El Tascam Son micrófonos Finaurales Bastante Buenos Si no se quieren Gastar mucho dinero Pueden grabar Con uno de esos micrófonos Y se van a encontrar Muy bien La verdad Son micrófonos Super buenos Y el Tredio Creo que Esta bastante bien Es una maquina Muy sensible Pero para empezar Yo les recomendaría Usar algo mas sencillito Tambien El Yeti De la Blue Microphones Yo me encontré Super bien Y es como Multidimensional No es binaural Pero se acerca mucho Y no cuesta Tanto No se como Enseñarles El El Lugar Del que grabo Pero Basicamente Ustedes Apoyan la computadora Donde quieran Le ponen Esta webcam HD Que es una Logitech A 920 HD Y es sencillito Y es sencillito Uso Windows Movie Maker Para hacer videos Pero quiero cambiar Quiero usar otras cosas Porque Es un programa Que No se A veces funciona A veces no Es A mi no me importa mucho Pero bueno Siempre grabé con Movie Maker Está bien Si tienen Macintosh Tendran Programas mejores Según dicho Pero bueno Y luego Para editar mis sonidos Uso Audacity Que es un programa Gratuito Gratis Así que Lo pueden usar ustedes También Es muy simple Y Por ejemplo Si no tienen Un micrófono binaural Pueden Editar los sonidos Sin ningún problema Y Amo Amo Los movimientos así Largos Vamos a ver. Bueno, espero que este video les haya gustado. Dejen un comentario, por favor, para mi hermano, que él se va a poner muy contento. Y nada, háganme saber si quieren ver más videos como este. Y antes de que me vaya, quiero que escuchen un sonido y me van a decir si es cosquilloso o no. Porque me di cuenta que algunas prendas de ropa tienen un sonido bastante cosquilloso. Y acabo de encontrar unos calzoncillos de cuando tenía 15 años y me caben. Entonces me los puse y hacen un sonido bien bueno. Háganme saber si les gusta. Esperense. Que me levanto con mucho cuidado para no hacer ruido. Ok. Esperense. ¿Qué les parece este sonido? Parece como el sonido de lluvia, ¿verdad? Bueno, háganme saber si les ha gustado y si es cosquilloso lo voy a usar en otros videos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.